En la medida que se van configurando actores sociales y que van armando organizaciones, yo diría que desde la sociedad de la igualdad para adelante, en 1850, es que se puede ir identificando ciertos hitos de la comunicación popular. Porque yo defino la comunicación popular como la comunicación que realizan los grupos populares, las organizaciones sociales populares, para satisfacer sus necesidades en un momento dado. Dicho lo cual, hay que decir que en los 80 efectivamente tuvimos varios procesos. Tuvimos lo que se llamó la comunicación alternativa, la comunicación popular. Y eso tenía distintas formas de evolución.